¡Suscríbete! A ver, vos fíjate, esto es una nubosidad que está pasando por arriba de Buenos Aires Que no va a estar nublado, sino va a estar nublado un poquito al sur de Córdoba Chicos, ¿me lo están creyendo o no? Sí, obvio, estamos bien La provincia de Buenos Aires ya no tiene mucha nubosidad Por eso... Vos hablás que nadie te mira Sí, nadie, nadie me mira, pero yo hablo Te escuchan, dale Ponete más al lado, mira Las manos, viste, de la que da el clima siempre van como juntas ¿Cómo lo decías? Como que inmediato Yo tenía las placas que me armaba yo a la mañana temprano No, 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 perdón, es que a mí... Yo sería, en Teicé yo lo veía El camarógrafo no era un camarógrafo en un lugar de clases Lo que pasa es que, bueno, enfocaban a todo el mundo cuando yo hablaba Y justo enfocaban de ese lado también, pero... Por cierto, ¿qué decías de las manos? Que yo siempre me las ponía acá, porque no me dejaban jugar con las manos Yo había hecho un casting anterior a quedar Que había sido justo el año antes de que me llamaran para volver a hacer el casting Y no había quedado Y me dijeron una de las cosas por las cuales no había quedado Era porque movía mucho las manos Y además, acá, claro, la producción y la producción que arma las placas para decir Bueno, yo me levantaba temprano acá Armaba esa placa, ponle, ves esa placa A ver Esta placa la armaba yo con todo esto que tenía que decir acá abajo Me la armaba yo con el clima, todo Tiempo para el fin de semana Y bueno, para hoy 10, 16 la máxima Falta la... No, este es el real field Claro La mínima hasta acá Eso es la sensación térmica No pasa el sector norte hasta el martes 9 de mínima, 21 la máxima Lo importante y lo que hay que destacar Que tanto el lunes como martes El cielo y la nubosidad va a ser muy poca Es decir que vamos a tener un cielo parcialmente nublado Y con temperaturas máximas que alcanzan los 21 grados Es decir que va a estar muy muy bien Y para la semana que viene por ahora No están previstas lluvias Ni siquiera inestabilidad Pero vamos al rincón Entonces Para hablar de lo que viene esta semana Arrancamos el día de lunes La verdad que es muy agradable Se esperaban lluvias para el día de hoy Pero se pasaron para el resto de la semana Llovió bastante el día sábado Llovió todo lo que tenía que llover Por lo tanto nos quedó una semana O un inicio de semana bastante limpio Pero no la lluvia No es que la lluvia se fue para no volar Por lo menos por esta semana Día martes Una tabla bastante en rojo en el día de hoy El dólar turista que estuvo en aumento 144,95 para este día El dólar bolsa también subió 139,16 El dólar contado con liquidación 142 pesos con 5 centavos Subió también el dólar blue 148 Tenemos una alza en los dólares bursátiles Diferente es el caso del riesgo país Que bajó a 1.400 Algunas cosas que nos gustan Otras que no Sobre todo hablando del fin de semana Estamos viendo los próximos días Esta inestabilidad entonces Que habíamos avisado para el día de hoy Vieron que yo ayer no dije que iba a llover ¿Recuerdan? No dije va a llover Dije inestabilidad Y la lluvia pasó de largo Es verdad Bueno para mañana miércoles Va a ser un gran gran día Una que otra pasajera Pero muy poquito el día sábado Que va a pasar con la lluvia Porque acá vemos un cielo Completamente cubierto Nada más 11 grados de mínima 19 la máxima Un cielo cubierto Sí por supuesto Se acompaña todas las noches Me encanta Han revelado más detalles De uno de los escándalos Que concierne al Vaticano Y que ha llevado al Papa Francisco Hace ya unos días atrás A tomar la determinación De echar A uno de los hombres Que tenía mucho peso 20 grados 3 La temperatura en este momento Viento en calma por ahora Del sector norte 75% de humedad Nubosidad que va a irse sumando A medida que van pasando las horas Nosotros acá en este programa Dijimos ayer que hoy aguantaba Le teníamos fe a este jueves Y te digo que empezó muy bien Aguantó bastante Y después empezó a sumar nubosidad Pero ¡Gracias!